El personero de Q2, Henry Cuesta, tilda como preocupante la situación que hoy vive la deshospitalaria tras los últimos acontecimientos y las opiniones por parte de los trabajadores que son los más afectados. En este momento para el Ministerio Público es bastante preocupante la situación que está padeciendo el hospitalismo de Roldán, Valencia, por las dificultades que los han manifestado los mismos empleados públicos que prestan sus servicios a la comunidad en este centro asistencial en el cual practicamos una visita para tener de mano qué está pasando con ellos porque nos hemos venido haciendo seguimiento a las dificultades que se han presentado que ya supuestamente pensábamos que ya sean subsanados porque hubo varios paros anteriormente que tuvimos como intermediarios y que subimos como garante que llegaron a unos felices términos, que es nuestra principal función, buscar que esos derechos fundamentales una vez sean vulnerados, sean resarcidos. A medida que pasan los días, esta situación puede ser más preocupante tras el incumplimiento por parte de los trabajadores y las autoridades municipales. Ahora el tema es mucho más preocupante porque al parecer esos compromisos que se hicieron al parecer se han incumplido por parte de las enfermeras y médicos que lo han manifestado la situación que se está. También también ellos manifiestan que hay falta de insumos que es más complejo para la atención a los usuarios y los habitantes del municipio de Quibdó. Tema que ya nosotros tomamos evidencia sobre eso y vamos a tomar asuntos contundentes frente a esta situación. El personero de Quibdó realizó una visita a Ismael Roldán con el propósito de dialogar con los trabajadores y visibilizar la situación que se vive y así hacer un alerta de la crisis en la que se ve envuelta la S-hospitalaria. Hicimos una alerta públicamente y unos requerimientos a la administración municipal en cabeza del señor alcalde, su secretario de salud, también al secretario departamental como también al gobernador para que también coayuven a mediar esta crisis, a los señores gerentes y como mirar también el incumplimiento que se da porque también tenemos la acción disciplinaria para adelantar las posibles acciones disciplinarias porque mira, ya todo el tiempo que se va la no prestación del servicio mirando si el paro es legal o no es legal o que lo originó y tomar las acciones pertinentes disciplinarias que haya que tomar en el lugar. Por su parte, el personero de Quibdó espera que se pueda subsanar esta crisis en la segunda deshospitalaria de la ciudad. Es por eso que reitera el llamado a las autoridades encargadas a tomar medidas necesarias para que el Hospital Ismael Roltán, Valencia, siga en funcionamiento y se le pueda dar respuestas a sus trabajadores. Jorvis Rauceo, CNC Noticias.